¿Quieres ser el puller que tu equipo necesita? Pues está en el lugar correcto Porque hoy te traigo una guía completa sobre el Dreadnought en Lineage 2 Essence El polero pa' los entendidos Así que quédate y no te pierdas nada ¿Cómo está esa panda de noobs? Yo soy GBR y sean bienvenidos a un nuevo vídeo Cansado de morirte una y otra vez cuando haces AOE Aun siendo un manco, ¿cierto? Tranquilo, que ya llegué yo para ayudarte Y sé que había estado un poco perdido E incluso escribí un guión echándole la culpa a mis canas Pero me las pinté Y tuve unos problemitas de salud que me dejaron hecho mierda Estoy cansado, jefe Pero aquí estamos de vuelta Para los que no saben, estoy haciendo streams diarios Siempre lo anuncio en el Discord de la panda de noobs Si no estás allí, no te vas a enterar ¿Qué hago en esos directos? Aparte de demostrar que soy el rey de los noobs También hago revisiones de cuentas Te mejoro el personaje Pero cuando digo te lo mejoro No es que voy a agarrar y voy a pasarle 16 dígitos Y te lo voy a apoyar No O sea, te voy a decir ¿Qué estás haciendo mal? ¿Qué puedes hacer mejor? Y otras cositas que te van a dejar el personaje Seguramente bastante más chulo y más jugable ¿Cómo te hago la revisión? Coño, pídemelo Estoy en stream y me ves Pídemelo ¿Te metes en el Discord? Me pides Me lo pones en los comentarios GBR, quiero una revisión Y lo cuadramos Pero no me escribas directo No me escribas por Instagram No me jodas la vida Fuera del canal Y tenga en cuenta Que puedo revisar máximo Tres cuentas por stream Porque tardan sus 30 minutos Más o menos Yo no te voy a estar pidiendo clave Ni mucho menos Tú te vas a meter en el Discord De la panda de noobs En un canal de llamadas Compartes tu pantalla Y listo Tienes que tener micrófono Para poder conversar En la llamada de Discord Y lo vamos a mostrar todo en directo Son las únicas dos cosas que te pido Porque como revise a uno A lo mejor ayudo a 100 Y para aquellas personas Que quieran apoyarme Los que sean miembros del canal Van a tener Dependiendo del escalafón de miembro Una revisión al mes O dos Aseguradas Puta Que ofertón Te dejo el link en la descripción Aquí abajo tienes el botón No te preocupes Y con eso seguramente Me vas a ayudar muchísimo A seguir trayendo contenido De calidad al canal Dame tu dinero Ahora si Estos son los tópicos De los que vamos a hablar Y como siempre Los voy a dejar Divididos por capítulos Para que puedas avanzar entre ellos Y perderte todo el contenido Que dejo oculto Para ti El Warlock Dregnow O mejor conocido como El Polero Es de la clase de los Warriors Y es un Damage Dealer De melee O sea Cuerpo a cuerpo Ahí frotándose los dos Es un torbellino de pasión No, no Prefiere como arma Usar un Spear Y tiene la capacidad De atacar a varios Targets a la vez Pero no es solo Un Damage Dealer Tiene una utilidad Muy importante Para cualquier equipo Y es su habilidad Para atraer Y controlar A los Mobs Sus habilidades Están enfocadas En control de masas Supervivencia Y aumento de daño Pero como te tengo acostumbrado Vamos a hablar De sus habilidades En detalle Y por supuesto Vamos a empezar Por tu favorita Las pasivas Ability to attack P attack Más 50 Ability to protect PDF Más 60 Fast HP recovery HP recovery rate Más 1.6 Struggle CP recovery rate Más 2 Shock mastery Shock attack rate Más 15% Belief Aumento de 10% Del fear Y el hold 4% De pcritical rate Y 4% De pskill critical rate Final frenzy P attack Más 610 Cuando tu HP Está por debajo De los 60% Recovery mastery Aumenta el máximo HP Y el HP recovery rate Splash attack PDF Y MDF Más 100 puntos Y 1% De AOI skill damage Anger Aumenta tu p attack Y te da la posibilidad De dar un ataque adicional Ya sea aplicando Ataques Skills Debuff Rush Extended life La habilidad que te aumenta HP de acuerdo al level En este caso Al Dregnow Le sube al level 4 Lo que significa Que vas a tener Que tener los 4 libros Master of Combat Te aumenta HP SP Y reduce en 10% Todo el critical damage Recibido Activas Fatal Strike Esto infringe ataque A un single target Vortex Habilidad para atacar en área Rush La habilidad para acercarte A tu enemigo Revival Esta es la habilidad Clave de esta clase Recupera el 100% De su HP En un instante Y la única condición Que tienes Es que estés Por debajo Del 30% De la misma O sea Literalmente Tiene una vida Adicional Focus Attack Cuando lo activas Vas a cambiar Ataques De un solo target Y te va a aumentar El accuracy Y el critical damage En 12% Amazing Spy Trust Mastery Reemplaza el Spy Trust Y aumenta Skill Power Skill Range Aumenta el ignorar defensas Y tiene la posibilidad De dar un ataque adicional Buff Detect Weakness Esto es un buff Que te aumenta El daño en PVE En 5% Lion Hair Le aumentan Las resistencias A Parálisis Hole Sleep Stun Y Buff Cancel Battle Roar Esto es otro de sus límites Porque es un buff Que te aumenta El 35% De tu HP Pero adicionalmente Cuando lo usas Te lo cura Esta habilidad Ha salvado a más de uno Bandage Esto es para remover Las infecciones Thrill Fight Aumenta 10% De tu attack speed Final Secret Otro de sus límites Te aumenta P Skill Power Más 10% Basic PvP Damage Más 15% Resistencia Arco 60% Y resistencia Magia 60% Básico para el PvP Rave Heart Esto te recupera 1000 de CP War Cry Aumenta el P-Ataque En 40% Unleash Power Receive Damage Menos 5% Shock Attack Rate Más 10% Y P-Skill Power Más 3% Provoke Esta es su habilidad De agro Para llamar a los mob Tanto el Warlord Como los Enanos Comparten esta habilidad Ella adicionalmente De llamar agro También deja un debuff A Spears ¿Qué pasa con esta habilidad? Depende del server Donde juegue Puede que esta habilidad La nerfeen Incluso le reduzcan Su radio Le reduzcan la cantidad De monstruos que llame O peor aún Le aumenten el cooldown Haciéndola prácticamente inútil Si esto está a retail Esta habilidad Tiene que estar jalando monstruos Constantemente Y es la base fundamental De cualquier parte Aoi Sin un puller Ya sea Enano Warlord O Bishop No funciona ninguna parte Aoi Hole Peatak menos 40% Spear Hole Esta es una habilidad de daño En Aoi Que adicionalmente Tiene la posibilidad De cancelar cualquier tipo De buff de speed Del enemigo Shocking Burst Habilidad de stun Que daña a todo a su alrededor Adicionalmente Te deja un debuff De pdf en MDF En menos 30% Amazing Thunderstorm Mastering Esta reemplaza El Thunderstorm Y sus efectos son Incremento de skill power Ignora cualquier defensa Aumenta el decrease cooldown Y tiene skill critical rate Incrementado Buff Tiff Esto lo vimos En el video del enano Es la misma habilidad Que tiene el spoil Tiene la capacidad De robar 3 buffos Al enemigo Y adicionalmente Te deja un buff Que te aumenta el p attack Y sube hasta el level 3 Spear Rumble Esta es una habilidad De daño en área Que adicionalmente Cancela todos los buff De speed Y por 30 segundos Disminuye 40% El p attack El p skill critical damage Spear Cage Esta es otra habilidad De rango Que adicionalmente Hace daño Y es capaz De amarrar en área Por 10 segundos Deja el debuff PDF en MDF En menos 30% Y por supuesto Vamos a hablar De su habilidad De 4 estrella Gret Sweep En esta habilidad El polero Hace un daño Alrededor de él Y adicionalmente Empujando en todas Las direcciones A todos los enemigos Cercanos Y aplicándoles Un stun Que dura 3 segundos Adicionalmente Deja un debuff Que impide al enemigo Usar cualquier tipo De debuff de speed Y también bloquea Los rush En cuanto a su equipo Puede vestir light O heavy Con unas pasivas Bastante cacas Lo que yo te recomiendo Es que vayas heavy En cuanto a armas Realmente pueden utilizar La que quieran Ya sea de una mano De dos manos Pero lo que sí Debe de llevar 100% Es un Spears Esta es mi recomendación Para el equipo De grado B Con esta combinación Conseguirás el máximo De daño Y te ayudará muchísimo En pvp Y para aliviar Y esta es mi recomendación Para el equipo De grado A Aquí lo único Que te dejaría cambiar Sería el pecho Nightmare Si te quieres defender Del sleep O el root O el talum Para defenderte Del fear De resto Así está perfecto Aquí te dejo Mi recomendación Para los die Sé que te verás Tintado a subirte El con O el dex Pero ya lo probé Y no sirve Lo mejor es full str Y ya en late Uno de str Uno de con Y uno de dex Y recuerda Que si quieres Mi guía de los die Tienes que dejar La palabra die En el video Del gran cavatari Aquí no En el video Del gran cavatari Te lo dejo ahí Si llegamos a 100 comentarios Lo haré El polero en pvp A mi gusto Es un poco meme Y si No te puedo negar Que tiene uno De los mejores Early game De cualquier personaje Al comienzo de server Esta mierda Es inmatable Te caen Todos los stun Y te revienta Porque tienes que matarlo Hasta dos veces Pero conforme El servidor se vaya acercando Al late Ya los stun Ya no entran Ya habrá daño Para matarte Las dos veces Que sean necesarias Y se empieza a notar Que es una clase Que escala poco La única ventaja Que podría sacar Y es lo que veo Que hacen los warlos Que son buenos Es que aprovechan Su early Y su buena capacidad De farmeo Para subir de level Como locos Conseguir dinero antes Conseguir entrar En las mejores zonas antes Sacarle dos O tres level Al que tengas Por detrás Porque vamos a estar claro El polero farmea Como un puto dios Y fíjate al principio De la mayoría De los servers Que en el top 10 Siempre hay más de dos Farmea muy rápido Entonces volviendo al pvp En el 1 vs 1 Lo que yo recomiendo Aquí básicamente Dependes de tu stun Y de si tienes tus límites A tiempo Los límites Son aquellas habilidades Que usamos Que tienen mucho cooldown Y que te aumentan Alguna característica Durante algún tiempo Que las usamos En pvp Para bustearnos Y darle Al enemigo Y esta clase Tiene muchos El revival El más importante De ellos Porque si lo tienes En el 1 vs 1 Seguramente ganes Porque te tienen Que matar dos veces Así sea por desgaste Lo vas a matar Yo lo que te aconsejo Es aprender a usar El revival A tiempo Úsalo cuando tengas Muy poca vida Controla esos últimos 5 o 10% De hp Y allí es cuando La tienes que usar Para que la cantidad De hp Que te tengan Que bajar Sea aún mayor Yo te recomiendo También jugar Un poco Con los CC Aplícale un stun O róbale buff Antes de tirarla Para asegurar Que no te la van A cancelar Suena fácil Pero no lo es Es práctica Controla mucho El caiteo Si el enemigo Es mucho más fuerte Que tú Intenta amarrarlo Stunearlo Aléjate Cúrate Rodéate de monstruos Débiles Que hace haciendo daño En AOE Te cura con el vampir Y utiliza todos Esos factores Ese tipo de cosas Van a determinar Si ganas O no El 1 vs 1 Por supuesto De unir Los grupales De party Y asedios Porque prácticamente Tu trabajo Es el mismo Tu misión Es ser la frontlane Que irá al choque Contra la frontlane Enemiga Intentarás aplicar La mayor cantidad De CC La mayor cantidad De daño Y te vas a morir Eres del escuadrón Suicida Eres carne de cañón Es fácil Entra Haces lo tuyo Y te mueres Donde puede brillar Mucho más Es en el control De spawn Esas zonas de pvp Donde todas las personas Caen en el mismo punto De teleport Ahí tú tienes que estar Con tus compañeros Que hagan AOE Tirando skills En automático Incluso Para que cuando caigan Los enemigos No les dé tiempo De reacción Y ya puedas Estar aplicando daño Estar aplicando stun Y en muchos de los casos La persona ni siquiera Va a ver la pantalla Cuando ya lo mataste Si quieres mi opinión A mi esta clase No me gusta ¿Qué? Seguro por la rivalidad Con el enano No lo sé No es mala Pero su let game Es pasarla muy mal Tienes que estar Muy pullado Donado Mamadísimo Para que el personaje Se mantenga A nivel de los otros Es muy complicado Aún así Es mi opinión He visto poleros increíbles Pero en las manos correctas Recuerda que todos los personajes Que hacen AOE Sobre todo los de lanzas Son muy difíciles de jugar Son muy fáciles de matar Tiene una dificultad Mucho mayor Yo nunca le voy a recomendar A un noob Hacerse una clase de estas Y bueno panda Esto es todo por hoy Espero que hayas aprendido Así sea una cosa Del Dregna O el polero En Lineage 2 Essence Si te quedan dudas Recuerda que allá abajo Están los comentarios Los respondo todos O me escribes en el Discord De la panda de noobs En otro lado No No me manden mensaje directo Señor Y cuando yo pensaba Que me quedaba Una sola guía de clase Que es la del Vanguard Que es la próxima Que verás A NCSoft Le pareció buena idea Incluir una nueva raza Con dos clases Que son el High Elf Y el Spirit Y como se llame el otro Pero no te preocupes Que después de la guía del Vanguard Tienes tu guía de High Elf Déjame probar la clase Déjame pedir opiniones Para traerte una guía Con fundamento Te puedo hacer una review De un personaje que apenas sale Y nada más lee los skills No puedo En harto Por otro lado Muchas gracias A los que se han hecho Miembros del canal La verdad es que valoro Mucho su apoyo Y si te gustó este video Creo que me merezco Un poderoso like Si quieres dejar un comentario Y compártelo Con tus amigos Los mancos Para que dejen de estar dando pena Y no te olvides De suscribirte Y activar la campana Para que no te pierdas Ninguno de los nuevos videos Y por supuesto Hablando de videos Aquí te dejo dos Que seguramente te interesan ¡Chao!